Imagina, como un milloreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina, todo este sabor para ti Imagina, como un milloreo todo brilla con la vanilla Imagina, todo este sabor para ti Imagina, como un milloreo fascinante con el chocolate Imagina, todo este sabor para ti Imagina, como un milloreo con caquetas rotando crema Imagina, todo este sabor para ti